Hola Flor Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy bien y muy contento que por fin puede darse esta conversación y de los temas que vamos a hablar No, agradecerte este espacio, saludar a tu audiencia y bueno, encantada de enviarle un saludo muy afectuoso a mi querido, a todos los venezolanos Mira, hay un tema que vamos a tocar que es el de la nacionalidad y lo que está relacionado con ella Pero previo, como a todos los invitados para saber en qué estamos hablando y en qué contexto nos movemos Por supuesto esto no se va a convertir en una clase de derecho Pero quiero que nos digas tus antecedentes académicos, docentes y línea de investigación en la cual actualmente te estás ocupando Soy abogada, egresada de la Ilutro Universidad de Zulia en 1994 Soy abogada convalidada en Colombia Me convalidé el año pasado a través del Ministerio de Educación colombiano Tengo una especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas Tengo mis posgrados, una maestría en Ciencias Políticas y Derecho Público de la Universidad de Zulia Un doctorado en Filosofía de los Derechos Humanos de la Universidad de Nápoles, Federico II Y un postdoctorado en la Universidad de Zulia en Derechos Humanos Básicamente soy profesora titular de la Universidad de Zulia Me dediqué básicamente, Roberto, a la filosofía del derecho, derechos humanos, derecho público, ciencia política Y actualmente en Colombia enseño para tres universidades colombianas La Universidad Católica, la Universidad del Sinú y la Unicol Mayor o Colegio Mayor de Cundinamarca Y mis estudios básicamente han rondado sobre derechos humanos, derechos de la mujer, derechos de los trabajadores, de los sindicatos Derechos a la educación, derechos a la alimentación Y actualmente me dedico a los derechos de los migrantes Mira, con todo eso que nos expusiste pudiéramos así crear una cátedra Y quemar cualquier cantidad de discos duros aquí conversando ¿Viste? Esto de verdad son temas interesantísimos Amo mis estudios, sí Mira, hay un tema interesantísimo Y de allí es que llega, digamos, este contacto Que hicimos tú y yo para hablar Que es el de la nacionalidad Y de la nacionalidad, digamos, en un ejercicio efectivo Como vamos a hablar Que es la situación que están padeciendo muchos inmigrantes En particular los niños Porque pueden verse, digamos, afectados en su desarrollo Y vemos que no es cosa menor hablar de que si tú eres nacional de un país o de otro Y tiene, por supuesto, muchas implicaciones Más allá de simplemente decir el yo soli, yo sanguini O si te casaste O si hay, por vía de matrimonio, optar por otra nacionalidad Entonces, me gustaría que nos hablaras Primero de la nacionalidad Y la situación actual que hay que verla en los retos sociales Y más con lo que está pasando ahorita con la pandemia Sí Bueno, este es un tema súper interesante, Roberto Primero es un tema mundial ¿Por qué es un tema mundial? Porque toda persona tiene derecho a una nacionalidad Sin ningún tipo de discriminación Pero esto, vamos a decir, es muy lindo En los instrumentos internacionales Artículo 15, la Declaración Universal De los Derechos Humanos Artículo 20, de la Convención Americana De los Derechos Humanos Y muchos instrumentos internacionales Tenemos dos grandes documentos De, por ejemplo, el Estatuto Sobre la Convención de los Apátridas Del año 51 Pero que entra en vigor en el año 60 Y tenemos el Estatuto Para la Reducción de la Patria Que es un Estatuto Internacional Del año de 1961 Si tú observas Son instrumentos muy antiguos Pero esto tiene una razón de ser Recordemos La Segunda Guerra Mundial Dejó millones de apátridas Personas que perdieron su país Que perdieron su nacionalidad Entonces, efectivamente ¿Qué ha ocurrido? Que actualmente La movilidad humana es universal Vemos los conflictos bélicos Las pandemias Las, por ejemplo Desastres atmosféricos Lo que se llaman Las migraciones forzadas Entonces, el caso de Venezuela Tenemos una diáspora De seis millones y medio De venezolanos Entonces, ¿qué ha ocurrido? Muchas veces Esas personas que se desplazan Llegan a otro país Tienen hijos Y las leyes de nacionalidad Donde llegan Son muy restrictivas Entonces, piden requisitos Que muchas veces Esos migrantes Sobre todo si son Por ejemplo Migración forzada No van a tener los requisitos Para darles la nacionalidad A esos hijos Que tengan en ese nuevo estado Donde llegan Y allí es donde Se originan partes Vamos a decir Esa es una de las causas De la patridia ¿Sí? Por ejemplo El caso de los Hijos de venezolanos Nacidos en Colombia ¿Qué ocurrió Hasta el año pasado? Hasta el año pasado Las leyes colombianas Eran restrictivas De la nacionalidad Es decir En Colombia Y el yusoli Pero sujeto A domicilio Y sujeto A que los padres Tengan un domicilio legal Tengan una residencia legal Y recordemos Que acá en Colombia Tenemos dos millones De venezolanos Que han llegado Sin documentos Que no han entrado Legalmente A Colombia Entonces Obviamente Para el estado colombiano Esos padres No tienen Un estatus Migratorio regular Y en consecuencia A estos niños No se les podía dar Por la ley colombiana La nacionalidad colombiana Y por el otro lado Los niños venezolanos No tenían acceso A los registros Venezolanos Por la situación Que todos conocemos Conclusión El niño quedaba En apatrido Frente a esto El gobierno El presidente Duque Y la Defensoría De los Derechos Humanos Hicieron todo Un procedimiento Y una resolución Para acordar Que los niños Nacidos De venezolanos A partir Del 15 de agosto Del año 2019 Y la resolución Dura dos años O hasta que cese Las condiciones Actuales De Venezuela Entonces Estos niños Venezolanos Que hoy Están naciendo Acá en Venezuela De sus padres No importa El estatus Migratorio Que tenga De padres Venezolanos Tienen derecho A ser Nacionales Colombianos Mira Es algo Sumamente interesante No sabía Digamos Esta Esta medida Que tomó Colombia Si sé Que Costa Rica Tiene una Gran vocación De Para evitar Por ejemplo En el caso Específico De los niños Dice Cualquier Niño Que esté En condiciones De apatridia Puede Digamos Acogerlo El estado Costarricense Mencionas Y es sumamente Importante Tenerlo Y recalcarlo Que la nacionalidad Es un derecho Es un derecho Fundamental Un derecho humano Es decir Negar La nacionalidad Y más si es De una manera Fáctica Ponerte en una Condición De apatridia De facto Es también Una violación De derechos humanos Pongamos entonces El tema De aquellos Venezolanos Que se fueron A otro estado Ya nos hablaste De Colombia Pero por ejemplo Aquellos que se fueron Con su pasaporte Por las razones Que sean Muchos podemos Imaginarnos Cuáles van a ser Y entonces No pueden sacar Un pasaporte No pueden Suscribir No pueden Identificarse Están legalmente Como venezolanos En otros lados Pero no son Nacionales De ese estado Entonces El caso De Miami Por ejemplo ¿Cuántos venezolanos No hay en Miami Que tienen limitado La posibilidad De tener un pasaporte Además es que se pueden Generar hechos De corrupción ¿No? Pero entonces Eso no sería Una afectación A la nacionalidad Sí Bien No Para nada Es más La Corte Interamericana De Derechos Humanos Se ha pronunciado Al respecto ¿Sí? Es decir Todo niño Nacido En cualquier lugar Del mundo Tiene derecho A un registro De nacimiento Esto en primer lugar ¿Por qué el registro De nacimiento? Porque el registro De nacimiento Va a ser parte Probatoria Para esa persona Para luego Solicitar La nacionalidad En ese país Que le corresponda Entonces Vamos a decir El primer Como quien dice El primer derecho Es obtener Un registro De nacimiento En el registro De nacimiento Aparecen los padres Quienes son sus padres Donde nació el niño El lugar de nacimiento Luego La Corte Interamericana Ha dicho En primer lugar No se pueden Discriminar A los niños Que por ejemplo No tengan registros De nacimiento Eso no se puede No se puede Se le debe Proporcionar Un registro De nacimiento Donde ese niño Haya nacido Y esto Como te repito Como parte De los elementos Probatorios Y recordemos El artículo 20 De la Convención Americana De los Derechos Humanos Que dice Toda persona Tendrá derecho A una nacionalidad Y si Esa persona No puede Obtener Otra nacionalidad Y está en riesgo De apatridia Tiene derecho A la nacionalidad Del lugar Donde haya nacido Eso está expresamente En el artículo 20 De la Convención Americana Que el ley Este pacto De San José Es ley Para 25 estados Dentro de los 35 estados Que forman Conforman La OEA Entonces También tenemos Este derecho A la nacionalidad Por ejemplo En la declaración Americana De los derechos Y deberes Del hombre Que aplica Para los Estados Unidos Entonces Ahí le aplica El derecho A la nacionalidad Que tiene Toda persona Entonces Los estados Que tienen que hacer Tienen que colaborar Para que Los nacidos En ese país Y que no tengan Derecho a otra nacionalidad Obtengan Esa nacionalidad Porque Lo que no pueden Quedarse Es En condición De apatridia La apatridia Mi querido Roberto Está Vamos a decir Proscrita En el derecho Internacional Hay unos planes Contra la apatridia Hay un plan De Brasil Para reducir La apatridia En el 2024 Debe desaparecer La apatridia En los países Latinoamericanos Y caribeños Pero al mismo tiempo NUR También vela Por un plan mundial Para abolir La apatridia O sea Una persona Te repito No puede estar Sin nacionalidad Nos mencionas De manera Expresa Instrumentos Y situaciones En el contexto Latinoamericano Regido Digamos Por la convención Más allá De temas Puntuales De que Hay una Una pretendida Denuncia Etcétera ¿No? Pero en el campo Ya por ejemplo Europeo Y global ¿Qué experiencias Nos puedes decir Por ejemplo De lo que son Los movimientos De movilizaciones En Siria Etcétera Has tenido Estudios Sobre eso Puedes adaptarnos Algunas Algunas reflexiones Bueno mira Europa Es muy interesante ¿Sí? En primer lugar Tú sabes que hay Un espacio europeo De derechos humanos Tenemos Por un lado 27 estados Recordemos que El Reino Unido Acaba de salir ¿Verdad? En enero De este año Salió Denunció La Unión Europea ¿Verdad? A través del Brexit Pero tenemos Allí un espacio De 27 estados Que Tienen que tener Un estándar De derechos humanos Y tienen un pasaporte Europeo ¿Qué está ocurriendo Con todos los migrantes Que llegan A Europa? Sean Sirios Sean Africanos Árabes ¿Verdad? Que todos sabemos Llegan Sobre todo Por España Por las costas Italianas En Sicilia O llegan A Nápoles Etcétera ¿Qué ocurre allí? Que en esos espacios Estas personas Cuando llegan Van a solicitar Lo que se llama El refugio El derecho Al refugio Porque son personas Que están siendo Amenazadas En su vida ¿Verdad? En su país De origen Entonces Estas personas Llegan Y solicitan El estatus De refugiado Por ejemplo La ley Italiana Prevé Que una persona Que tenga Un estatus De refugiado Ya con Cinco años En Italia Tiene derecho A adquirir La nacionalidad Italiana Y en consecuencia Y en consecuencia La nacionalidad Europea Yo te puedo decir Que actualmente La normativa Europea Si bien Casi todos los países Son de la tradición De el Yusanguinis Es decir Son países Que por ejemplo Los descendientes De italianos Hijos Y nietos Tienen derecho A esa nacionalidad En los países Que fueron Después de la Segunda Guerra Mundial Ellos ya están Revisando Sus propias Leyes Para dar Yusolis Es decir Ellos tienen ahorita Yusolis Pero con algunas Restricciones Porque básicamente Los países Europeos Son muy celosos De dar su Nacionalidad Por ejemplo Obtener la Nacionalidad En Bélica Es muy difícil En Holanda Piden por ejemplo Exámenes De idiomas Conocimientos También de la Constitución De las leyes Entonces realmente Las nacionalidades Europeas Son muy difíciles De adquirir Pero ahora Se están Flexibilizando Primero vemos El caso de España Que está recibiendo Muchos migrantes Africanos Migrantes Venezolanos Entonces Italia Hasta hace poco Se hizo una discusión Para incorporar Yusoli Obviamente con mucha Vamos a decir Desconfianza Pero más sin embargo Yo veo Una dinamicidad En esta materia Porque esta materia Si nosotros leemos En su mayoría Son normas Muy antiguas Pero al mismo tiempo Muchas ya no se compaginan Con la realidad Roberto Por ejemplo Hasta hace poco En Italia Para ser italiano Un extranjero Por ejemplo Que tenía un hijo Italiano En Italia Perdón No podía ser italiano Hasta los 18 años Entonces Realmente Hoy las dinámicas De los países Y con la globalización Entonces amerita Una revisión ¿Ok? Si bien Los estados Son soberanos La corte interamericana También ha dicho No pueden haber Normas Que den Vamos a decir Lugar A situaciones De apatridia Mira El tema Europa Es interesante Porque Mencionaste Expresamente La segunda guerra Mundial Pero con ocasión De la segunda guerra Mundial Hubo un instrumento Bien importante Que fueron Los pasaportes Nansen Porque Una cosa Es la nacionalidad Y otra cosa Es la identidad Y más aún Un documento De identidad No vamos a hablar Mucho de pasaportes Porque eso sería Un tema aparte Pero si es importante Ver como Muchos estados Y en el caso Venezolano Lo tenemos así Como un documento De identidad Que es distinto Digamos al derecho De la nacionalidad Se ha convertido Como en una Autorización De viaje Entonces tienen Una mezcla En la cabeza De que si tienes Un pasaporte De uno No puedes salir Si puedes salir Me gustaría Que habláramos Entonces sobre El ejercicio De la nacionalidad O el derecho De nacionalidad Y la libertad De entrar O salir De tu propio estado Porque vemos Cómo se manipula Incluso Que bueno Te suspenden El pasaporte Te estarían suspendiendo También El derecho sustantivo A la nacionalidad Sí Bueno Roberto Es un tema Bien interesante Te explico por qué A ver Primero Sabemos que toda persona Tiene derecho A una identidad Y esa identidad Se materializa En un plástico Que llamamos pasaporte Pero si pensamos En la Unión Europea Ellos tienen ya Pasaportes digitales Es decir Usted con sus huellas digitales La pone en la máscara Y ellos ya saben quién es Inclusive En otros países Se están tomando huellas A través de los ojos Etcétera Etcétera Es decir Hay múltiples medios De reconocer A una persona ¿Ok? Bien Eso es La identidad Si nosotros Hablamos de nacionalidad Estamos hablando De un vínculo Jurídico Político Con un Estado ¿Y qué significa Un vínculo Jurídico Político Con un Estado? Que esa persona Va a tener derechos Y deberes En ese Estado Del cual es Nacional Inclusive Inclusive Los derechos Políticos ¿Ok? Que son Vamos a decir Más o menos Todas las leyes De extranjería Regulan Los mismos derechos Para nacionales Y extranjeros Solo que los derechos Políticos Lo limitan A los nacionales Pero que te quiero decir Con esto Que en principio Toda persona Y esto es un derecho Consagrado En todos los instrumentos De declaración universal De los derechos humanos Pacto internacional De derechos civiles Económicos Y políticos Derechos económicos Sociales Y culturales Establece el derecho De una persona A salir de su país Yo lo llamo El yus migrante El derecho El derecho A salir de su país Lo que pasa Es que el sistema Mundial de derechos No establece Un yus O sea Un derecho A que las personas Entren En un estado Determinado Es decir Se establece El derecho A salir Pero no se establece El derecho A entrar En otro país Pero no tiene lógica Porque si se establece El derecho De una persona A salir Debe tener también Derecho A entrar En otro país Pero esto En la práctica No es así Porque los estados ¿Verdad? Alegando el nacionalismo Alegando la soberanía Establecen criterios Muy restrictivos Para el ingreso De extranjeros En los determinados Países Por ejemplo Fíjate Actualmente Hay restricciones En los países Por el tema De la pandemia Etcétera Etcétera Pero fíjate Cómo Te repito A nivel mundial A nivel internacional Está el derecho A salir Toda persona Tiene derecho A salir Primero A circular Libremente En su país Y segundo A salir De su estado De origen Pero no establece No se establece Un derecho universal A entrar En otro país Claro Porque no puedes Entrar En un país Del cual Tú no seas Nacional Pero siempre Tienes El derecho A entrar En tu propio País Porque Lo comento Y seguramente Tendrás Conocimiento Porque la relación Entre Venezuela Y Caracas Entre Venezuela Y Colombia Por supuesto Una es la historia De que Va para un aeropuerto Pero vemos La permeabilidad Natural Geográfica Puedes Digamos Estar a pocos Kilómetros Y te mueves Digamos De un lugar A otro Las consecuencias Jurídicas Son otras Pero pongamos Por ejemplo El caso De los De los Aeropuertos Más allá Incluso De la De la De la Seguridad De la Operación Aeronáutica Yo Imagínate Que tengo Dos nacionalidades A los efectos De Venezuela Siempre voy a ser Venezolano Y resulta que Tengo una nacionalidad Europea O cualquier otra Y yo me voy Para mi Me voy para Mi aeropuerto Porque me voy Para España Pongamos que yo soy Español Entonces me dicen Mire Usted Tiene vencido El pasaporte Venezolano Entonces yo le digo Sí pero es que yo voy Para España Y bien tengo pasaporte Español Y entro allá No no puede salir No puede salir de aquí Ya va Yo puedo salir Siempre De mi estado Puedo entrar En ese momento Ya yo voy a ser Español Entrando en España La autoridad Venezolana No tiene por qué Decirme que yo no puedo Salir Yo puedo salir Con mi pasaporte Vencido Porque Yo tengo derecho A salir De mi país Por supuesto Tenemos la parte De la seguridad Operacional Pero eso es otra cosa Pero en estricto derecho Si yo soy país Si yo soy nacional De dos estados Puedo libremente salir De uno Y abiertamente Entrar en el otro Entonces Esas son las cosas Que vemos Porque muchas personas Me han llamado Y la cantidad De dinero Que se mueve En corrupción Para los permisos De viaje Para los niños Para los pasaportes Es enorme O sea Estamos hablando De que la corrupción No está exenta A cómo El funcionario Que está allí Lo hace Lo percibe Para poderte Dejar salir Etcétera Eso debe estudiarse Para poder tomar Los correctivos Tú has participado En estudios Sobre eso Mira Yo lo viví Roberto Porque yo soy Venezolana E italiana También Tengo un pasaporte Italiano Y en su oportunidad Tenía mi pasaporte Vencido Es decir Lo que no tiene Lógica alguna Es impedirle A una persona Salir de su propio Estado Eso es un derecho O sea Si estamos hablando De un derecho No puede ser Nugatorio Ese derecho Por una serie De trabas Burocráticas Más cuando un Estado No te da facilidades Como la expedición De un pasaporte ¿Ves? Y más cuando tú Tienes otra nacionalidad Pero en la práctica Eso no No se está dando Por ejemplo También acá en Colombia Si tú estás Reitrado Con una nacionalidad No puedes salir Con otro pasaporte Aunque tú tengas Otro pasaporte Porque incurrirías En una irregularidad Migratoria Es decir Tú puedes salir Pero tienes que pagar Multa ¿Ok? Es decir Por la infracción Que tú hiciste En mi caso concreto Cuando yo tuve que salir De acá De Colombia Y no tenía Tenía el pasaporte Italiano Ahora vencido Tuve que salir Con el venezolano Y tuve que hacerle Una carta A Migración Colombia Explicativa Justificativa Pero Migración Colombia Me autorizó Es decir Me permitió salir ¿Ok? Entonces vemos Lo que hace Un buen estado Es decir Si no pude salir Con mi pasaporte De origen Porque estaba vencido Podía salir Con otro pasaporte Porque si no ¿Cómo queda ese principio De la doble nacionalidad De las personas? Es decir Las personas Casi todas las leyes Tienen el principio De la doble nacionalidad Venezuela tiene ese principio En la constitución venezolana Entonces Si el estado No da facilidades Para salir Con el pasaporte De origen De esa persona Esa persona Puede salir Con su pasaporte europeo Y tendría que hacer Un derecho de petición A la autoridad migratoria Pero lo que no puede Permitirse Es que esa persona No salga De su país Porque repito Eso es un derecho En cuanto a estudios Nosotros estamos haciendo estudios Sobre apatridia Hemos hecho el caso De los niños apátridas Acá en Colombia En el caso De los venezolanos En el caso También De los Migrantes haitianos En República Dominicana Y actualmente Y actualmente Hacemos muchos Muchos estudios Sobre migración Por ejemplo El plan de Brasil Estipula Que debe haber Una armonización De las leyes Por ejemplo Nosotros tenemos Otro espacio De integración Claro Ya lamentablemente Venezuela salió Del pacto andino Y salió Estamos suspendidos Por Mercosur Pero también Un venezolano Tiene derecho O teníamos derecho A pasaporte Mercosur Y pasaporte De la comunidad andina Estos son buenos ejemplos Que nos permiten Salir también De Venezuela O del país Donde residamos Con nuestro pasaporte Comunitario Entonces Este también Es un buen momento Roberto Para recordar Que los venezolanos Podemos volver A estas instancias Comunidad andina Y Mercosur Para tener Un pasaporte Mercosur Que nos da Residencia Mercosur Nos da Con ese pasaporte Podemos movilizarnos En los estados Del Mercosur Y en los estados Asociados Y al mismo tiempo Con la comunidad andina Podemos también Movilizarnos Con el pasaporte andino Entonces Hago una invitación A que Se promueva El retorno De los venezolanos A estos dos A estos dos Instrumentos internacionales Sí Porque la denuncia Bueno La denuncia Por un lado Y por otro El retiro El bloqueo Nos tienen De alguna manera Afectados En el derecho sustantivo De todos nosotros Más allá De las formalidades Porque no es un papel O sea El pasaporte No es un papelito Nada más Una autorización Es la materialización De la nacionalidad Y de la identidad Tenemos que verlo Como el derecho Desde el derecho De la nacionalidad Y la identidad Correcto Correcto Y fíjate Cómo Esperemos Claro Tenemos esa sanción De Mercosur Desde el 2017 Por el protocolo De Ushuaia Y al mismo tiempo La salida en el 2006 Del pacto andino También nos ha afectado Porque inclusive Acá en Colombia Si estuviéramos En el pacto andino No seríamos refugiados Ni seríamos Ni nos tendrían Que dar PEP Sino simplemente Pasaporte andino Y con eso Podemos Podríamos residir Legalmente Acá en Colombia Trabajar Estudiar Estar afiliados A EPS Etcétera Mira Hay un tema Que no pensaba tocarlo Pero como el dinamismo De la conversación Nos llevó Me gustaría ver Si tienes algunas ideas Sobre eso Hace unos cuantos capítulos Conversé con la profesora Tamara Adrián Sobre el matrimonio igualitario Más allá de las consideraciones Del matrimonio igualitario Y que como le comenté Ya cualquier consideración moral Hay que verla incluso Ya como superada Una de las consecuencias De esa institución De ese vínculo Sería el de optar Por la nacionalidad De los cónyuges Si los llamamos cónyuges Vamos a agarrar la institución ¿Se ha analizado El hecho De la nacionalidad A través del matrimonio igualitario Porque no debería haber Discriminación alguna ¿No? Sí No hay No hay de ningún tipo Por ejemplo El caso colombiano Aquí nosotros tenemos La figura Del matrimonio La figura De la unión libre ¿Ok? Que es una figura Similar al matrimonio Pero no tiene La formalidad Del matrimonio Y el sujeto De la unión libre Se llama Compañero permanente Tanto el matrimonio Igualitario Como el compañero Permanente A través de la figura De la unión libre Permiten que Esa pareja Luego de Ciertos requisitos En Colombia De tres años Pueda optar A la residencia Colombiana Y al año Hacerse Nacional Es decir No hay ningún Tipo De Discriminación Es decir La pareja Igual ocurre en Europa La pareja De esa unión Libre O matrimonio Igualitario Da derechos Sobre todo Derechos de residencia A esa pareja De esa relación Y también Es importante Destacar Que no solamente Es derecho Porque lleva Otras consecuencias Jurídicas Y obligaciones Como es el caso Tributario Ser nacional De un estado De otro O la condición De que tú tengas De residencia Porque ahí se atiende Más a la residencia Que a la nacionalidad A pesar de que Por supuesto Hay una relación Muy íntima Tienes unas consecuencias Tributarias Me gustaría Ya digamos Ir cerrando unas ideas ¿Cuál es la situación Por eso que se llama Este programa El estado Del derecho ¿Cuál es la situación Que tú ves Del estado Del derecho Global Y los retos Globales Tanto y regionales En materia De nacionalidad Y de identidad Para ya digamos Vincularlo Con lo que veníamos Hablando ¿Y cuáles Digamos serían Esos temas Que hay que ahondar Mucho más Para que digamos Haya esa 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 Importancia Que debe tener La sociedad civil Frente a estos retos Sí Roberto Excelente pregunta Te voy a explicar Por qué Mira Lo más digno Que tiene una persona Es su condición humana Entonces Lamentablemente Es terrible Ver como personas Por no tener Un documento Por no tener Una identidad Por no tener Una nacionalidad Son discriminadas Son excluidas De los sistemas Educativos Son excluidas De por ejemplo Los sistemas De salud Y esto es algo Que no se puede Permitir Yo acabo De lanzar Un decálogo Para migrantes Desde mi punto De vista Casi todas Las leyes Sobre migrantes Son del año 51 De la década De los 60 De los 70 Son leyes Ya obsoletas ¿Por qué? Porque tenemos Una economía Globalizada Una política Globalizada Pero lo único Que no se ha globalizado Son los derechos Sobre todo Los derechos De la nacionalidad Entonces Por ejemplo Se acoge A un jugador Por decir algo Futbolista Africano A ese se le abre La puerta ¿Por qué? Porque en Europa Puede ser una estrella ¿Verdad? Y entonces Esa persona Va a tener Va a dar Mucho valor Agregado A esa economía Pero si llega Un africano ¿Verdad? En situación De vulnerabilidad Si llega En las costas Italianas Entonces Esas personas Muchas de ellas Son expulsadas Entonces Realmente Aquí vemos El orden Invertido De las cosas Entonces Por ejemplo De todo el análisis Que nosotros Hemos hecho De la migración En el mundo Te estoy hablando De Por ejemplo Solo en Siria Tenemos Siete millones De sirios En situación De migración Forzada Seis millones Y medio La diáspora Venezolana Once millones En Irán Es decir Las cantidades Son millones De seres humanos Que se han visto Forzados A movilizarse Entonces Muchas veces No tienen documentos No tienen Muchas veces No tienen los requisitos En esos países Donde llega Porque las leyes Son muy severas Pensemos también Por ejemplo Si es muy lejos Aruba Es muy difícil Para los extranjeros Tener emprendimientos Tener una residencia Entonces Todas estas normas Desde mi punto de vista Tienen que ser Flexibilizadas Debe haber Debe haber una norma Mundial Que afirme Por ejemplo Que no pueden haber Personas En una condición Migratoria Irregular ¿Por qué? Porque esa condición Irregular Los excluye Del sistema De derechos Los excluye Educación Los excluye Salud Ahora Esto no significa Que el Estado No vaya a hacer Controles No Pero los controles Tienen que ser Más expeditos Es decir No puede estar Una persona Esperando Una solicitud De refugio En un año Dos o tres años Por ejemplo Acá en Colombia Se han visto casos así Una persona Solicita un refugio Pasa más de un año No tiene respuesta Entonces Esa persona Como solicitante De refugio No tiene Precarios derechos Entonces Es un ciudadano En ese nuevo Estado De segunda categoría No tiene la misma categoría Entonces Inclusive Es muy difícil Que esa persona Se incorpore A por ejemplo A los mercados Laborales Entonces ¿Cuál es mi llamado? A que hoy Y más con esta pandemia Se regularicen Todas las personas Que están en estatus Migratorio irregular Que los refugios Se agilicen Que las solicitudes De asilo Se agilicen Por ejemplo La mayoría De la diáspora Venezolana Tiene grandes Cantidades De asilo En los Estados Unidos Perú Ecuador Y Colombia Son los países Donde tiene Más Más solicitudes De este tipo La diáspora Venezolana Está en tres En tres países Colombia Ecuador Y Perú El 70% De la migración Venezolana Entonces En estos países Se tiene que llegar Hay una fórmula Muy chévere Que yo la he propuesto Se la propuse A la senadora María Fernanda Cabal Del Centro Democrático Que se llama Vice Humanitaria Que la vice humanitaria Lo implementó Perú Pero Colombia No lo ha implementado Ecuador No lo ha implementado Entonces Estas son Fórmulas Migratorias Que incorporan Inmediatamente Le dan Estatus De legalidad Le dan Estatus De regularidad Migratoria Permiten trabajo Permiten estudios Y permiten Seguridad social Para por ejemplo Migrantes forzados Y para mí La visa Humanitaria Debe convertirse En un derecho Universal El derecho A la visa Humanitaria Mira Está súper interesante Pero yo creo que Más allá De que Este claro La parte Eminentemente Técnica Legislativa Habría mucho Trabajo En eso Pero por vía De interpretación Constitucional Y de los Instrumentos De protección De derechos Humanos Pudiera Argumentativamente Y interpretativamente Llegarse a eso Nos pusiste El claro ejemplo De los niños Y Allá en Colombia Pero de verdad Que son temas Y son retos Sumamente interesantes Ya para Para ir concluyendo Y a pesar De que estás En Colombia No te vas A salvar Vas a ver Dime Qué tres Profesores Te gustaría Que compartieran Sus experiencias Sus opiniones A través De esta Plataforma Pueden ser Colombianos Pueden ser Venezolanos Pueden ser De materia De derecho Internacional Público Privado La que tú Creas que sea Interesante Escucharlos Aquí El doctor Víctor Martí Fiorino Él es Argentino Pero también Venezolano Vivió 30 años En Venezuela Ha vivido Varias dictaduras Él es un migrante De condición humana Tuvo que Irse primero De Argentina Luego Con la dictadura Luego De Venezuela Y es un filósofo Que está abierto Sobre todo A ese derecho A la calidad De vida Es decir A un entendimiento De la política Para la vida Que la política Del estado Debe favorecer El florecimiento De las capacidades Humanas Entonces Me encantaría Que lo Entrevistes El doctor José Vicente Villalobos Él es experto En bioética Él se encuentra En Maracaibo En la ciudad De Maracaibo Él trabaja Es experto En biopolítica Y bioderecho Y él es Un investigador Muy consolidado Orgullo Venezolano El doctor Jesús Caldera Por cuanto Es un doctor En derecho Constitucional Que está Ahorita Deliberando Sobre el llamado Nuevo orden mundial Es decir Cómo debe ser El nuevo orden mundial Y también Quisiera que Invitaras Al doctor Isidro Los Santos Él es Mexicano Pero es un doctor Que se ha dedicado A la defensa Y a la forja Del estado De derecho En su país Flor De verdad Que con esas Recomendaciones Uno queda Más que enamorado De los temas Y hay que Hay que localizarlos No tengo contacto Con ellos Me voy a Digamos Voy a usar De tu propuesta Para que me ayudas A contactarlos De verdad Que me parece Que esos temas Son más que necesarios Y súper interesantes Muchísimas gracias Roberto A ti Y esto A mí me da mucha alegría Porque Hay mucho talento En Venezuela Y ese talento Se está viendo En la diáspora Entonces Realmente Hay muchas personas Que están luchando Que estamos Yo busco dar Mi granito de arena También En las universidades Colombianas Pero sin olvidarme De mi país De mis raíces Que porque a mí Venezuela Me lo ha dado todo Y soy Venezolanísima Ciento por ciento Y de verdad Que tenemos Que seguir luchando También Por nuestro país Y por elevar El nivel educativo De toda nuestra Población venezolana Gracias Flor Esta es tu casa Cuando quieras Conversamos Y promovemos Esos temas Tan interesantes Que tú Siempre tienes que aportar Gracias Roberto Feliz día Igual